¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una rica pasta a la crema con camarones. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es calentar nuestro sartén para agregar un chorrito de aceite. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestros camarones que ya habíamos lavado. Agregamos al sartén y lo que vamos a hacer ahora es ir moviendo para que todo tenga una cocción uniforme. Todo sea parejo, vamos a mover muy bien hasta que nuestros camarones tengan un color naranjita que es lo que buscamos. Bien, como ven aquí nuestros camarones ya tienen ese color que estábamos buscando. Aún nos falta. Así, no dejamos de mover. Como les dije, para que todo sea parejo. Lo que estamos haciendo ahorita es agregar un poco de sal y pimienta al gusto. No le vamos a agregar todo porque aún nos faltan muchos ingredientes. Y vamos a ir probando para ver qué tanto nos hace falta después. Bien, ahora vamos a mover para mezclar todo. Ahora vamos a agregar nuestros ajos picados que teníamos. Y lo que vamos a hacer es sofreír muy bien junto con los camarones para que tengan ese color doradito. Movemos bien y qué rico huele, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestros tomates. Vamos a mover bien para que todo se incorpore. Muy bien. Ahí nuestros tomates ya se sufrieron y ahora vamos a agregar nuestro brócoli que teníamos lavados y desinfectados. Se los agregamos al sartén y vamos a hacer lo mismo. Vamos a mover para que todo se incorpore bien. Movemos perfectamente. Que todos los sabores se unan. Bien, ya ahora viene nuestra crema. Vamos a agregar nuestra crema. Toda. Y mezclamos bien. Mezclamos muy bien. Y vamos a agregar nuestro perejil y albahaca picada que teníamos. Esto lo que va a hacer es darle un poco de frescura. Y levantar el sabor. Esto es opcional. Esto es al gusto. Si a ustedes no les gusta, no pueden agregarle. A mí me gusta. Por eso le estoy poniendo. Vamos a mover bien. Bueno, vamos a probar cómo va nuestro platillo. Si le hace falta sal, le vamos a agregar un poco más. Como les dije, al principio no le agregamos todo porque faltaban más. Muchos ingredientes. Bien. Con eso está perfecto. Bien. Ahora pasamos con nuestro siguiente ingrediente que es nuestra pasta. Se la vamos a agregar poco a poco para que se vaya incorporando a la salsa, los camarones, todo, la crema. Muy bien. Vamos a mover muy bien. Y vamos a agregar unos trozos de mantequilla para hacerlo un poquito más cremosita. Vamos a dejar por unos dos minutos. Vamos a mover bien. Ahora sí amigos, ya pasando los dos minutos, ahora sí pasamos a servir. Bueno amigos, así quedó nuestra pasta. Si les gustó, denle like al video. No se olviden de suscribirse. Activen la campanita para más notificaciones. No se olviden de suscribirse. Yada parte más de $1. Yada parte. Craso. Yada parte. Pero le tiene que characterized lasantis! Yada parte.